Cada vez que duermes realizas viajes astrales a otros planetas, al espacio, a otras dimensiones. Cuando haces estos viajes descubres nuevas civilizaciones y nuevos secretos. Tus sueños son parte de estos viajes astrales, por lo cual tú ya has contactado con alienígenas y seres de luz y ya has tenido grandes aventuras con ellos. No lo recuerdas porque exactamente antes de que despiertes, los reptilianos y otros extraterrestres como los Pilum borran tu memoria. Lo hacen para evitar que tengas el conocimiento sobre cómo teletransportarte o viajar en el tiempo. Esto te lo han enseñado los ángeles cuando contactas con ellos astralmente. La principal razón por la que borran tus recuerdos es porque tú has luchado contra estas entes durante tus viajes espirituales. Incluso ya las has derrocado en el mundo espiritual, pero en el mundo material sigues perdiendo contra estas entidades malignas. Por lo tanto, ellas temen que las venzas en el mundo físico. Por eso destruyen tus recuerdos. Cuando te acuestas a dormir, tu espíritu sale de tu cuerpo y comienza su recorrido por este universo. ¿Qué pasará la siguiente vez que viajes astralmente? ¿Lograrás entrar en un estado consciente o seguirás sin recordar nada? Los sueños son pequeños momentos que recordaremos de nuestros viajes astrales. Y toda la demás información que hay en tu cerebro es borrada al despertar. Gracias. 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 Gracias.